Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es cabrón Peligiosa, lo miró Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es cabrón Peligiosa, lo miró La nena me sigue, la sensación del flote Yo quiero con ella hasta que la microchote Tú tranquila, las cuentas bajan a tope Pide lo que quiera que lo que quiera Yo quiero yo exponértelo Chiquitita como Milo Se conecta como un perna, rentala lo Conmigo ella es cabrón Nena, dale, muestre todo Rima de arriba En la discoteca Que rica muñeca Rima de arriba En la discoteca Se puso joqueta Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es cabrón Peligiosa, lo miró Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella es cabrón Peligiosa, lo miró Ay, peligrosa como una alopeca La mande pa' que se haga completa Mami, da que tu culo en la meta Y tú estás esperando a que te lo me da Mami, está esperando a que se lo me da Mami, está esperando a que se lo me da Mami, está esperando a que se lo me da Mami, está esperando a que se lo me da Gracias por ver el video.